Muchas bendiciones amigas, amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo para hoy 10 de mayo, miércoles 2017 para las naciones del mundo presado por los cielos, certificado en el trabajo especialmente para los solteros por el arrepentimiento la sota de espada en el amor para los solteros y nada más y nada menos el 6 de basto a nivel individual para los solteros comenzamos para los solteros con la carta del arrepentimiento en el trabajo se habla de que las manos se sueltan se habla de que tenías esperanza en muchas personas pero no terminaron siendo lo que tú esperabas ni cumplieron con las expectativas ni las competencias que tú deseabas a nivel del amor para los solteros la sota de espada es una carta fuerte el día de hoy se habla de críticas se habla de que tú estarás como muy buscando buscando de alguna manera escudriñando para ver si encuentras esa persona ideal pero como contraparte encuentras simplemente crítica o desolación ahora bien para los amigos y las amigas solteros y solteras el 6 de basto nos está hablando a nivel individual de que como que tienes muchas cargas de que como que de alguna manera estar solo te causa cierta decepción cierta preocupación y sobre todo ansiedad ahora bien amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos para los solteros y certificado por el arrepentimiento la carta de la sota de espada o el 6 de basto ha representado en el amor soltero para usted hoy miércoles 10 de mayo 2017 ha representado un momento de comprensión para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos